Presenta Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima. Yo no sé usted, pero yo le preguntaría directamente cuándo nos va a dejar este tiempo asqueroso. Claro, qué panorama tan complicado, José, bienvenido. ¿Cómo le va, profe? ¿Qué tal, Rosario, Humberto? Un saludo a todo el país, ante nada. Pero, como bien decía ahora el director nacional del Sistema Nacional de Emergencia, la situación tiende a mejorar a partir del día jueves en todo el territorio nacional, dejando atrás una zona de desastre. Una eternidad pensando que estamos a lunes, recién. Exactamente. Pobre la gente que en este momento se ha tenido que abandonar sus hogares. Pero donde la situación, a mí me gusta esto ver y entender, está más crítica a esta hora, es en la región este-noreste y este-sureste del país, donde aún predomina gran inestabilidad, lluvias copiosas abundantes. Y en corto, en cinco segundos, les digo que hemos acumulado, y vamos a acumular hasta inclusive el día jueves a la mañana, más de 300 milímetros, o sea, lo que llueve en tres meses en tres días. Ahora vamos rápidamente a ver el estado actual del tiempo aquí en la capital, o sea, cómo se comporta la atmósfera. Estamos con 18 grados. El viento es del noreste a 11 kilómetros la hora. La humedad relativa, 89%. La presión atmosférica, 1.600 pascares. Vean ustedes lo que les mencionaba hace un momento. ¿Dónde está la perturbación atmosférica sobre el este-noreste y este-sureste del país? Todavía queda algo en el centro, lluvias copiosas abundantes, por lo menos vamos a tener hasta el día miércoles a la mañana. Dicho esto, vean ustedes que la situación para el día de mañana martes continúa inestable en todo el territorio, mejoras temporarias se van a alternar, las temperaturas se mantienen, altos valores de humedad relativa. El día miércoles en la mañana, lluvias y tormentas mejorando hacia la tarde. Una tarde ventosa, ¿por qué? Va a rotar el viento del norte a la componente sur, y el día jueves, un nuevo sistema de alta presión asociado a una masa de aire estable, fría, de origen polar, lógicamente que todas las masas de aire fría son de origen polar, va a conllevar a tiempo estable en todo el territorio nacional. Pero hay que abrigarse porque las temperaturas mínimas no le van a gustar ni a Rosario ni a Humberto, ¿por qué? Las mínimas se situarán en los 3 y 4 grados, con la formación de lavas. Completito. Gracias, profesor. Matamos los mosquitos, al menos. Presentó Gianni, para su completa línea de bombas de calor para calefacción de hogares. Gianni, 60 años en movimiento. Y Fluido Dinámica, expertos en climatización, mantenimiento, service e instalación de aire acondicionado comercial e industrial. Fluido Dinámica, crea tu propio clima.